Saludo a la doctora María Amparo Cazara a estas horas en su juicio pleno, completo, absoluto, agudo, incisivo. No me haces perderlo, Pepe. Uno que otro calificativo. Segura me lo haces perder. Vamos a hablar de Tigres. A ver. Vamos a hablar, no del equipo de fútbol. Tigres, Tigres, Tigres. Entendí, vamos a hablar de Tigres. Vamos a hablar de los Tigres. ¿Cuántas rayas tiene el Tigre? Tiene tantas rayas que ya parece pantera, ¿sí? Ya se pintó toda de negro ese Tigre. ¿Tú qué crees? Esa cita histórica referente a Porfirio Díaz, en fin. Esto del observador de soltar al Tigre. Yo me voy a mi rancho allá en Chiapas, en Palenque, y ustedes hagan cebolas, pero si se suelta el Tigre, yo no lo voy a detener. Esto le mete ruido al chicharrón. Bueno, eso le mete ruido al chicharrón, pero te demuestra muchas otras cosas. Mira, si analizamos el discurso de López Obrador, su participación en la ABM el jueves, el viernes pasado, jueves, bueno, el viernes pasado, ¿sí? Si tú lees, yo sí me tomé, porque no están transcritos, me tomé la molestia de verlo por video e incluso me tomé la molestia de ver la sesión de preguntas y respuestas que coordinó tu colega Leonardo Curcio, aquí en Radio Fórmula también. ¿Te refieres a la asociación de banqueros? A la asociación de banqueros, sí. La 81 convención, ¿sí? Y siempre han llevado a los candidatos. Si tú escuchas nada más el discurso de López Obrador, que le llevó, tenía 20 minutos, le llevó un poco menos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con todo, escúchame bien, Pepe, con todo lo que planteó. Estabilidad macroeconómica. El problema mayor que tenemos es la corrupción para los ciudadanos, para el sector público, para los empresarios. Mayor inversión pública y reducción de gasto corriente. Fomento a las asociaciones público-privadas, o bueno, no dijo asociaciones público-privadas, dijo a que se conjunte y se potencie las inversiones privadas y las públicas. Auxería republicana, justicia como un pilar de la paz, servicios básicos. Todo, si le hubiéramos puesto una voz amorfa, ¿sí? Tú estarías de acuerdo como yo estaría de acuerdo. El problema vino cuando Leonardo Curcio planteó las preguntas, y ahí sí creo que toda esa certeza jurídica que trató de transmitir a los empresarios, pues se fue al pozo. ¿Y por qué se fue al pozo? Porque ante la pregunta, por ejemplo, de cómo hacemos compatible tu declaración de que vas a cancelar el aeropuerto con la certeza jurídica. Y entonces dijo, ah, no, pues es que los voy a convencer de que eso no. Y si no los convence, Pepe, ¿qué va a hacer? Nos dice, no vamos a hacer ninguna modificación, reformas legales, sino hasta mitad del sexenio. Y acto seguido nos dice, vamos a crear de nuevo la Secretaría de Seguridad Pública, y lo que es más, vamos a juntar todas las corporaciones que hay en los estados, más la Policía Federal, más el Ejército, más la Marina, y las vamos a juntar todos en la Guardia Nacional, que le va a responder al Presidente de la República. Y yo le pregunto, ¿y qué eso no pasa por el Congreso? ¿Lo puedes hacer tú por un decreto? Y después se fue al sector eléctrico, y entonces dijo, respetaremos los contratos derivados de la reforma eléctrica. O sea, la primera es respetaremos, pero acto seguido dice, los contratos que sean buenos para la Nación serán palomeados, los que no van para atrás, te estoy citando textual, van para atrás, y otra vez la pregunta, ¿y quién palomea? Y me voy a la cereza del pastel, que es la parte electoral. Si hay fraude, ¿quién decide si hay fraude? El Instituto Nacional Electoral, que ha sido descalificado por el candidato López Obrador, como fue descalificado en las otras elecciones, en la del 2006 y la del 2012. ¿Quién decide si hay fraude? Él, una encuesta, los ciudadanos o las autoridades electorales. Mi punto es que son las autoridades electorales. Y cierra diciendo, si se atreven a hacer fraude, pero él va a decidir si hubo fraude, no las autoridades. Si se atreven a hacer fraude, van a soltar al tigre. El culpable de soltar el tigre es aquel que hizo fraude, le hace el gobierno, o a lo mejor también el frente, no sé si también esté metiendo en esa misma bolsa el frente, y entonces yo no voy a detenerlo, ¿sí? Que se hagan bolas y lo detengan ellos. Otra vez, una gran soberbia, Pepe, porque el tigre es el pueblo, ¿no? Es el pueblo bronco. Te pongo como lo dijo. A ver. Tal cual. Si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy también a Palenque, y a ver quién va a amarrar al tigre. El que suelte el tigre, que lo amarre. Así lo ves. Ya no voy a estar yo deteniendo a la gente luego de un fraude electoral. Así de claro. O sea, yo por eso deseo con toda mi alma que las elecciones sean limpias y sean libres, y que sea el pueblo el que decida quién va a ser el próximo presidente. No voy a estar yo, ¿sí? Él dice, no voy a estar yo y el que suelte al tigre, que lo detenga, ¿no? O que lo amarre. ¿Quién es el tigre? El tigre es el pueblo bronco. El tigre es la gente, lo dice en su siguiente frase. Y dice, no voy a estar deteniendo a la gente. Me ha parecido una soberbia, a ver, inaudita. O sea, Andrés Manuel López Obrador, este concepto de la gente o el pueblo, ¿la maneja Andrés Manuel López Obrador? ¿La ha detenido durante estos 18 años que está en campaña y ya se cansó de detenerle la correa? ¿Tienen los ciudadanos una correa? Y la manija de la correa la tiene Andrés Manuel López Obrador en las manos. Primero, agradezcamos lo que haya detenido al tigre durante tantos años, ¿sí? Y, bueno, pues tendremos el problema de a ver quién amarra a los ciudadanos. Yo me siento francamente indignada porque denuncio las cosas que hay, el dinero ilegal en las campañas, las trapacerías que hacen los partidos políticos, todos incluidos los de... incluido Morena. Sí, pero no me atrevo a decir que yo soy la que voy a determinar si hay fraude. Nos dimos de unas instituciones, decidimos jugar bajo esas reglas, dijimos que el árbitro nos dirá quién es el ganador y acordamos respetarlas. Entonces, ¿de qué se trata? Te pongo otra. Nos dice la corrupción, la corrupción se va a acabar, lo repitió. Yo, que no entiendo por qué, porque en su libro hay una, te digo, siete páginas detalladas de las medidas que tomaría en materia de corrupción. Pero ante los banqueros dijo la corrupción se va a acabar porque la corrupción es por el ejemplo. Y si el presidente no roba, no robará el gobernador y no robará el presidente municipal. Yo, si hubiese estado allí presente, le hubiera preguntado, oiga, cuando usted fue jefe de gobierno, usted no robó. Pero, ¿y su secretario de finanzas? ¿Tú te acuerdas de Ponce? Sí, Gustavo Ponce. No te voy a decir René Bejarano porque no era miembro de su gobierno, ¿sí? Y aquí hay que decir las cosas como son. Había sido su secretario particular, pero ahí no era integrante de su gobierno. Pero Ponce era su secretario de gobierno. Digo, su secretario de finanzas. De finanzas, sí. Entonces, pues que me diga si sí es el caso de que porque el jefe no roba, los demás no van a robar. Entonces, esta certeza jurídica y de estabilidad, incluso te diría de continuidad del proyecto que encontré en la primera parte del discurso de López Obrador, se vino abajo ante el conjunto de preguntas incisivas por parte del conductor, por parte de Leonardo Curcio, y ahí creo que se reveló de cuerpo entero. Y creo que estamos, llevamos muchos años luchando en contra del presidencialismo. Cada partido de oposición le va quitando una facultad y otra facultad. Y ahora resulta que nuestros candidatos, unos más, otros menos, en este caso Andrés Manuel Más, por lo que está pugnando es por un dictador benevolente. O sea, es un presidente que tiene el poder absoluto para detener al Tigre, para parar la corrupción, para decidir qué contratos son buenos para la nación, para decidir si el aeropuerto de la Ciudad de México se cancela o no. Hasta donde yo sé, hay tribunales que defienden los contratos y que eso se puede pelear allí, y no es un individuo el que lo hace. De la misma manera que decimos hoy que la Procuraduría General de la República está haciendo mal uso de sus facultades, queriendo imputar, o habiendo, lo que platicabas con Diego hace un momento, habiendo revelado un video, filtrado a las redes, un video de la Procuraduría, cuando ni siquiera es imputado, así lo dijo claramente Diego, lo quieren hacer aparecer cuando es imputado, cuando ni siquiera es imputado. Igual que criticamos eso, también criticamos lo que nos está diciendo es que él usaría a todas estas instituciones o simplemente las haría a un lado porque él sabe cuáles son los contratos buenos para la nación, porque él sabe cómo es la gente y porque él tiene el control de esta gente. Y tú y yo, en una correa, nos van a decir si nos levantamos o no nos levantamos, o nos regresan a tu jaula. A mí me indigna ese lenguaje. Muchas gracias, Maren Paro. Muy bien.